Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. El comercio es, sin duda alguna, el evento que más prosperidad ha traído a la humanidad. Y digo bien prosperidad, no solo riqueza. El comercio ha abierto rutas que luego han servido de intercambio, que han servido a su vez para dar a conocer nuevas lenguas, nuevas culturas. Han servido para compartir inventos, intercambiar recetas, intercambiar secretos entre estados. El comercio ha modelado el mundo tal y como lo conocemos. Allí donde había un cruce de caminos, donde coincidían de vez en cuando unas carretas, se creaba una posada y con el tiempo llegaba una granja y luego tiendas de alimentos. Más tarde hogares, templos, para terminar convirtiéndose en ciudades. Allí donde no había manera de intercambiar bienes, materias primas o productos elaborados, sencillamente los grupos humanos desaparecían. El comercio es el mayor y mejor factor de crecimiento del conocimiento, de la riqueza, de la cultura, de la prosperidad y finalmente de la calidad de vida. Sabemos que el mundo es cambiante, porque lo vivimos cada día. Constantemente debe adaptarse a la manera que tenemos de vivir, que en realidad es como si dijéramos la manera que tenemos de comerciar. Y hoy también el mundo está evolucionando hacia algo nuevo, un punto de inflexión que redefinirá la manera de entenderlo todo, desde algo tan trivial como la moda hasta algo tan gustoso como la gastronomía. La pandemia, por un lado. Ha sido las sanciones a Rusia tras la invasión de Ucrania. La crisis de las cadenas de suministro ligados a la parálisis del comercio mundial durante las navidades pasadas. Y también otros elementos han terminado, han conseguido que se acelere de manera repentina el cambio de modelo de producción que Europa, que quizás Occidente en su mayor parte, se había esmerado en afianzar durante las últimas décadas. Ahora, el comercio mundial está sufriendo un cambio a nivel planetario. Todo el modelo del libre comercio se está repensando a escala mundial. Se trata de la relocalización, hay nuevas normas, nuevas reglas, se está repensando el papel de los estados, la ralentización del consumo, todo está sufriendo un cambio. O quizás, mejor dicho, está sufriendo una redefinición. En el curso de los últimos 30 años, los consumidores europeos, norteamericanos, japoneses, australianos, europeos, hemos podido disfrutar, gracias a la circulación de bienes de un país al otro, pues qué sé yo, de juguetes, de ropa, de otros tipos de mercancías abundantes y baratas. Sin duda, en esas décadas, China se ha transformado en el taller de fabricación del mundo entero. Pero parece que para muchas industrias, ya no supone un mercado tan barato y competitivo como él era antes. A China me refiero. Y las empresas están desplazando su producción hacia países más cercanos con el fin de depender menos de países como del dragón asiático y depender menos de las complejas cadenas de suministros y las cadenas logísticas. China es el mayor exportador del mundo. Allí se fabrica, se fabrica todo, se fabrica nada menos que el 90% de los bienes que consumimos y en algunos casos bienes imprescindibles, como hemos visto con la crisis de los semiconductores que ha afectado a muchos sectores, en especial al de la automoción. Y es aquí cuando muchos se preguntan, y otros quizás lo usan como excusa, si deben las democracias mantener relaciones económicas normales con los regímenes autocráticos. Existe la cuestión moral, ya que la globalización ha permitido a más de mil millones de personas salir de la pobreza. Y luego está la cuestión de la seguridad, que termina creando una dependencia donde se corre el riesgo de fortalecer las autocracias, de debilitar la determinación de las democracias y exponer a represalias a estas mismas democracias en tiempos de guerra. Con la puesta en relieve de la adicción del gas ruso de Europa, se está demostrando que la dependencia de un mercado único puede ser peligrosa. Pero por otro lado, la relación es inimitable. Las autocracias representan el 31% del PIB mundial y algo así como casi casi el 15% sin China. Un tercio de los bienes importados por las democracias provienen concretamente de estos regímenes autoritarios y un tercio de la inversión, la inversión multinacional en las autocracias proviene de las democracias. Pregunta, ¿es seguro que para las sociedades abiertas tener relaciones económicas normales con sociedades autocráticas como Rusia y como China, que no respetan los derechos humanos, que amenazan la seguridad y que se vuelven más peligrosas a medida que se enriquecen? ¿Es seguro? ¿Quizás merece la pena? Es una pregunta que merece plantearse ahora mismo. La globalización no es ni buena ni mala. Porque la globalización no es padre de todos los males, como si viniera, qué sé, como si se comiera a los niños crudos. No, tampoco la globalización. Es un ángel maravilloso que saca a todo el mundo de la pobreza y trae calidad de vida a mansalva. La globalización es tan buena y tan mala como la gente, como sus propios usuarios desean que sea. Quizás en pocas palabras, lo que ha conseguido la globalización, es decir, de lo que se trata de este concepto, es que cada uno, cada país, pueda comerciar de manera libremente con el vecino o con quien le dé la gana, sin ningún tipo de trabas. La consecuencia de todo esto es que se ha conseguido de cada país, se especialice en un o quizás varios tipos de bienes, de servicios, aquellos que mejor sabe hacer. Hoy en día todos los comerciantes, bueno, todos nosotros como personas, comerciamos con todos. Es decir, que podemos comprar, qué sé yo, una guitarra de marca americana Fender sin tener que viajar a los Estados Unidos. Podemos comer tofu sin la necesidad de viajar a Japón o quizás podemos viajar en Interrail por toda Europa. Y ya no porque no haya fronteras en los países de la Unión Europea, sino más bien porque todos estos países tienen el mismo ancho de vía ferroviaria. Y eso es la globalización. Quitando alguna excepción, los anchos de banda también, los anchos de vía también, o algún producto que no llega, etcétera, pero quitando alguna excepción, todos compramos y vendemos productos los unos a los otros en virtud de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Pero esto no siempre ha sido así, mucho ojo. De hecho, esto es algo relativamente nuevo, relativamente reciente. Tras un poquito de historia, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo sufre un cambio drástico. Más que nada porque se forman dos bloques planetarios. Por un lado lo que se llama el primer mundo, es decir, el bloque que está liderado por los Estados Unidos y el capitalismo. El segundo mundo viene a llamarse aquel que está liderado por la URSS, la Unión Soviética, el bloque comunista y luego el tercer mundo, se venía a designar a todos aquellos países que en realidad no estaban alineados. Aunque poco a poco el término acabó tomando otras connotaciones. ¿Qué ocurre? Que tras la Segunda Guerra Mundial, se crea el GATT, el GATT, que es el Acuerdo Global de las Tarifas y el Comercio. El cual funciona bastante bien, funciona bien con sus limitaciones, por la sencilla razón que el país, que el mundo, está dividido. Su misión era al fin y al cabo impedir conflictos comerciales entre países y en última instancia impedir la guerra. Repetí otra vez los sucesos tremebundos de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Seguro, bueno, no lo sé, pero seguro que hasta en sus propios estatutos del GATT, del GATT, incluía la paz mundial como misión última. No me extrañaría nada. Bueno, me río, pero no es ninguna broma porque el comercio, el comercio entre países es seguramente la mejor herramienta contra la guerra. No hay más que ver el caso de Francia y Alemania. Son dos potencias que han estado siempre enfrentadas. Son países que hoy en día, bueno, se consideran, no, son de hecho fundadores de la Unión Europea, que no comenzó siendo otra cosa más que un acuerdo, un acuerdo, un acuerdo de comercio, un acuerdo basado en el tratado de mutuo acuerdo para el comercio del acero y el carbón entre ambos países. Bueno, con el tiempo y con la caída del muro Berlín y el desmembramiento de la URSS, la rotura del Pacto de Abasovia, pues entonces llega una nueva era. Estamos ahora ya en 1995. Tres, pues es que tres días y medio después de la creación de las nuevas repúblicas, después, como digo, del desmembramiento de Yugoslavia, las repúblicas socialistas soviéticas, etcétera. Pues eso, tres días y medio y después, se crea la Organización Mundial del Comercio, en un conato de optimismo tras el fin de la Guerra Fría. La idea es que sus miembros, todos esos países que pertenecen a la ONC, puedan comerciar los unos con los otros con las mismas reglas y sin discriminación. Y seguramente, final, mejor otra vez el objetivo último, pues traer la democracia a todos los ricos en este planeta. Bueno, pasamos de un mundo con bloques a un conjunto de reglas dentro del seno de la OMC. Y si poco a poco las cadenas de suministros comienzan a integrarse a nivel mundial, bueno, existe un entresijo planetario del que supuestamente todos los países miembros se pueden aprovechar. Como decía, en 1991 cae la Unión Soviética y en el 95 la nace la Organización Mundial del Comercio. Bueno, pues en 1999, justo antes del cambio de milenio, en 2001, se integran a ella, a la Organización Mundial del Comercio, países como Estonia, como Letonia, como Kijistán, Georgia, la República Socialista, Antigua República Socialista del Cáucaso, se integrará en el año 2000. Lituana y Moldavia en 2001. Armenia en 2003. Y así, gota tras gota, hasta que hoy ya son más de 160 países los que forman la organización. Y aquí muchos os preguntaréis, ¿y Rusia? ¿y China? Pues eso es una historia prácticamente de antes de ayer. Prácticamente. China entró en el salón de la Organización Mundial del Comercio en el año 2000, bajo la perspectiva en aquella época de la esperanza que, bueno, pues que su entrada trajera un cambio en los derechos humanos, en el país, con los ciudadanos, en la libertad política, que quizás, bueno, se esperaba quizás hasta, bueno, encaminando el país poco a poco hasta una futura democracia. Toma ya. Luego, Rusia. Rusia no comenzó su entrada a la Organización Mundial del Comercio hasta 2006. De hecho, fue Vladimir Putin quien comenzaría el proceso durante... En Estados Unidos estaba la administración Bush, el hijo, George, W. Bush. Pero no le costaría unos años. Rusia no entraría hasta 2012. Es decir, ayer por la tarde. Hasta ayer por la tarde que Rusia es parte integrada de la Organización Mundial del Comercio. Y con ello se llegaba ya al punto donde se daba por terminado el largo proceso de finalización de un mundo dividido en dos bloques. Una cicatriz que llevaba abierta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, pues todo eso fueron años de optimismo, de bonanza para muchos países. El mundo veía como poco a poco, en las últimas décadas, el número de democracias aumentaba y todo el comercio se iba fundiendo en un solo y único tejido interconectado. Todo iba más o menos viento en popa a toda vela. Hasta que llegó el año 2008. Y fue en aquel año de principios del milenio cuando digamos que la globalización culminó su apogeo. Si se mide en términos de exportación, exportación al Producto Interior Bruto del mundo entero, la participación llegó a alcanzar el 31% del mundo entero, digo, todo ese año. Exportaciones al Producto Interior Bruto. 31% en 2008 hasta bajar al 26% en 2020. Pero la fractura no está aquí, sino que también existe una regresión respecto a los aranceles. Otro obstáculo más para el comercio internacional. Desde 2010, el valor del comercio mundial sujeto a aranceles, bueno, y a otros impedimentos, otro tipo de tarifas, etcétera, se ha multiplicado hasta por 10. Y esto lo dice la Organización Mundial del Comercio. Es decir, en la última década exportamos menos y tenemos más aranceles, más impedimentos para exportar. Es decir, se comercia menos entre los países. Y además los países están viendo otra manera de hacer negocios. Sobre todo tras la crisis financiera global de 2008, luego la guerra comercial entre China y Estados Unidos y para colmo la pandemia, todo ello ha conseguido que las empresas redirijan sus estrategias con herramientas diferentes. Muchas empresas, también muchos estados, llevan varios años reconsiderando las consecuencias para la economía nacional de sus dependencias comerciales. En muchos casos es que va más allá. Y es que ya es directamente una adicción comercial sobre algún tipo concreto de la materia prima. Véase el gas. Hace bien poquito que en una entrevista se le preguntó al presidente de la FED, la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, es como viene a ser el Banco Central de Estados Unidos. No sé si habéis dado cuenta, muchos países, no todos, tienen un Banco Central. Banco Central europeo, Banco Central cualquier país francés. Estados Unidos no tiene un Banco Central. Se llama la Reserva Federal de Estados Unidos, pero viene a hacer las veces de un Banco Central. La cosa, se le preguntó a este señor, al presidente de la FED, si veía posible el final de la globalización. A lo que él, bueno, este señor se llama James, James Powell. Él vino a responder algo así como que, que si eso ocurriera, que si ocurriera de veras, estaríamos en un mundo diferente, desde luego. Un mundo con una inflación posiblemente más alta y quizás una productividad más baja, pero con cadenas de suministro más fuertes y más resistentes. Y esto recuerda un poquito lo que decía al principio. El comercio entre países es un ingrediente fundamental en el mantenimiento de la paz. El presidente de la FED tiene razón, al fin y al cabo. Las empresas, sobre todo la industria de la moda, que junto con la automotriz, son quizás las dos que más marcan el flujo para el que luego más tarde se van a adherir el resto de las industrias y que seguirán ese mismo camino. La ropa que vestimos, las camisas, los pantalones que compramos, ya no vienen de los mismos rincones del mundo que hace unos años. Las cadenas de suministro de la industria textil y de la moda llevan años deslocalizando la mano de obra para beneficiarse de costes más baratos y vender a un precio más atractivo para el público. Ahora, poco a poco, y es que es flagrante, ver cómo ante la incertidumbre son muchas las marcas que deciden traer de vuelta sus productos, traer de vuelta sus máquinas, su conocimiento, mucho personal también. De vuelta, pues bueno, para finalmente realizar el mismo trabajo, ya sea en el país de origen o al menos cerca de él. Países como, por ejemplo, Turquía, Rumanía, Bulgaria, Marruecos. Son países que se están beneficiando de esta nueva estrategia. ¿Y dónde está la lógica? Pues lo que decía James Powell, presidente de la FED. Las empresas se han dado cuenta que es preferible minimizar el riesgo geopolítico, pero aumentar la agilidad del negocio. Esto es fundamental. ¿Y qué quiere decir esto? Que el mundo es cambiante y la moda, por ejemplo, lo es muchísimo. Y es preferible pagar más, teniendo más cerca la cadena de suministro, para luego poder reaccionar con mayor rapidez a los cambios que marca la moda. La idea es asegurarse que se trae la industria de vuelta a casa o a una región con una línea política aliada, para así evitar de nuevo la inversión, la deslocalización, etc. Ver el mundo dividido en dos esferas diferentes y enfrentadas no es algo positivo. Pero de hecho, durante una generación entera fue la manera con la que estaba definido el planeta. Cada país vivía ante la constante presión de tener que elegir uno u otro lado. Cada vez que un nuevo presidente o un nuevo primer ministro ascendía al poder, lo primero que decían las noticias era, bueno, pues, ¿para qué tipo de alineación tendría el gobierno? Si va de un lado o de otro. Hoy la cosa tampoco está tan alejada de lo que era antes. Hoy también es común ver cómo cuando hay elecciones, o mejor dicho, tras las elecciones, los titulares explican que sí, que sé yo, el primer ministro de Moldavia, de Serbia, de Ucrania, de Ucrania, de Ucrania también, concretamente, en Ucrania y en Ucrania han sido casos muy flagrantes, si son europeos o prorrusos. Un matiz que los periódicos apresuran a señalar para definir el tipo de política del nuevo gobierno. El concepto de mundialización, de globalización, es sencillo. Dar la libertad a todos de poder negociar, comprar, vender, lo que quieran, con eso mismo, con absoluta libertad. Como decía, uno de los ingredientes fundamentales de la paz. Si a las personas le das libertad, siempre y cuando limitas de alguna manera el poder del gobierno, el poder del Estado, y les permites comerciar con tranquilidad, al final te encuentras con la paz. Y casi, bueno, y casi como por casualidad me ha salido el lema del Instituto Cato, que es justamente eso mismo, libertad individual, gobierno limitado y mercados libres y paz. Bueno, a pesar de todo lo normal que lo podamos ver, más que nada porque hemos vivido en un mundo que funciona de esta manera, la globalización se le ha dado muerte en varias ocasiones. Yo creo que la primera vez, quizás durante los 90, sobre todo al final de los 90, cuando empezaba a explotar la burbuja de las .com, toda aquella burbuja de internet, que al final, en el año 2000, se vino abajo. Luego llegó el 11 de septiembre de 2001. Bueno, ahí también se comenzaron a escribir epitafios de la globalización. Y si bien es cierto que el mundo cambió, cambió radicalmente, afectó sobre todo, bueno, al debate este que se abrió sobre la libertad contra la seguridad. De todas maneras, creo que como individuos cambió más nuestra manera de viajar que nuestra manera de hacer negocios con el resto de países. Luego llegaron las enfermedades, llegó el SARS en el 2003, la crisis de los micropréstamos en 2008, el estallido de la burbuja financiera, que no estuvo a todos en vilo, al menos en España, yo creo que hasta al menos en 2014. Al menos 2014. Y cada vez, en cada evento, se le ha dado el pésame a la globalización como si fuera a llegar a su punto final. Y ahí sigue, tan vivita y coleando. Muchos dirán que la globalización está dando sus últimos coletazos. Y si bien es cierto que el comercio internacional es un parámetro fundamental que la define, y es cierto que está este último de capa caída, tampoco es el único, el único ingrediente, hay muchos otros. La compra y venta de servicios, se me ocurre. El intercambio de datos o, sencillamente, los flujos migratorios. Ellos, estos tres parámetros, están en la alza. De hecho, es que el comercio de bienes, yo creo que es que es cada vez menos importante. Esa igual sería una conclusión precipitada, pero bastante lógica. Y es que hoy compramos muchos servicios. Creamos muchísimos datos que luego se venden, que se intercambian a través de podcasts, como este mismo, canales de YouTube, se compran servicios de Google, de Facebook o de Grupo Meta, programas de ordenador, aplicaciones de móviles, Netflix, cosas más sencillas como clases de piano online. Y, bueno, ya no pares de contar. El tema ahora es que se está estableciendo un cambio de dirección. Un regreso, quizá, bueno, algunos lo ven como un regreso a la década de 1930, los años que precedieron al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se teme que la tendencia actual de desglobalización conduzca a la adicción de barreras comerciales, a la adopción de estándares tecnológicos nacionales, etc. La pregunta que surge es ¿cómo se puede reconducir la globalización? Yo creo que la pregunta no es del todo correcta, porque al fin y al cabo la globalización no es un ente. No es un ente que vaya marcando el estribillo de una canción. La globalización es un espectro que funciona solo. La globalización que ha creado el mundo, tal y como la vivimos hoy, es una reacción natural del devenir de las cosas, adaptándose a eso mismo, al devenir de los acontecimientos. Es decir, que no hay un libro detrás, un libro sagrado que dicte las normas de qué es y qué no es globalización, o cómo se hace o cómo se debe deshacer. La globalización no está personificada en un intelectual, un filósofo con un perfil de casi semidiós que se apropia de la verdad absoluta y luego define los términos pasados y los términos futuros. Afortunadamente no es el caso. La globalización es una variante del capitalismo internacional que surgió a mediados de los años 90, como digo, tras el desmembramiento de la Unión Soviética, tras la caída del comunismo, y fue una manera natural de adaptarse a los hechos. No podemos redirigir la globalización. De hecho, creo que sería un error marcar una vía por la que debería seguir su flujo. Al final, todos esos pronósticos y planes, quinquenales, me ocurren, siempre acaban mal y acaban llevando la ruina a los países. Entonces, ¿qué o por dónde deben causarse la globalización? Pues en el occidente ahora mismo existe la terrible tentación de favorecer los intercambios solo con aquellos países que son aliados militares. O incluso, y este es un peligro mayor, defender la autosuficiencia. Porque realmente lo que deberíamos hacer es evitar eso mismo. Si queremos evitar cualquier sorpresa con el vecino, tenemos que ser amigos suyos y tenemos que comerciar con ellos mismos. Seguir esa línea sería caer a un error. Esa nueva dinámica estaría creando un conflicto. En tiempos de paz, es razonable que el objetivo, si hay limitar las exportaciones a regímenes quizás no liberales, sobre todo para, o solo para tecnologías que son más sensibles, cuando las autocracias son capaces de intimidar, como por ejemplo Rusia con el gas, entonces el objetivo no debe ser la autosuficiencia, sino lograr que las empresas, que los países, diversifiquen sus proveedores. Lo que empujará a su vez a invertir en nuevas fuentes de suministro, ya sea energía electrónica. Así es que lo estamos viendo ahora con el desarrollo de las energías, de las energías verdes. Contándola nuclear, pero también contándola la eólica o la solar, es un momento genial, mágico, excepcional para ellos, para desarrollarse mejor que nunca. Estamos quizás viendo una epifanía en la manera de colaborar internacionalmente. La visión de la década de 1990, de que el libre comercio y la libertad van de la mano, se ha terminado haciendo añicos. Y creo que el ejemplo más claro, más locuaz, son Rusia y China, que finalmente no ha cumplido las expectativas democráticas. Los gobiernos liberales deben encontrar un nuevo camino que combine apertura y seguridad, y que evite el sueño, que el sueño de la globalización se malogre. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias una vez más por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Ahora me queda recomendaros tres cosas. La primera, que no dejéis de escuchar el nuevo programa de La Ruta Natural, La Ruta Interior, que justamente acaba de lanzar su primer episodio como regalo de aniversario, del segundo aniversario del programa de La Ruta Natural. Y por último, por segundo, recomendaros que escuchéis la última ruta musical que publiqué hace apenas unos días sobre la música de la banda sonora de James Bond. Creo que me ha quedado muy chulo. Y tercero y último, recomendaros que echéis un vistazo a la tira de La Ruta, la que nos ofrece Fer, Monigotes Sin Fronteras para el programa de hoy y que estáis viendo en este preciso instante para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube y también disponible en mi cuenta de Instagram arrobalarutanatural.podcast Para los escuchas de iVoox, vosotros lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente y sin demora en una próxima cita. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!